Cántame una canción Cántame una canción Canta, vive y sueña Sueña, sueña, sueña Si tú estás triste Ya veces te dan ganas de llorar Canta, canta, vive y sueña Sueña y así las penas se te quitarán Cántame una canción Que hable de amor Vive tu vida sin preocupación Sueña y haz de tus sueños Una realidad y vendrá el amor Canta, vive y sueña Canta, vive y sueña Canta, vive y sueña Luz Helena Canta, vive y sueña Sueña, sueña, sueña Canta, vive y sueña Canta, vive y sueña Canta, vive y sueña